Muy buena chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal El día de hoy chicos, nuevas noticias, nuevas filtraciones Ya sabéis, un pedazo de like para más noticias épicas Dicho lo dicho, primera noticia chicos, es que se confirma nueva mascota Si chicos es un poco extraña, lo sabemos todos Pero bueno chicos, se ha confirmado Básicamente esta sería la mascota La mascota, ojo, la mascota Y eso Felicín, ¿por qué esa mascota? Ya tenéis un vídeo exclusivo en el canal En el cual explico, pues por qué motivo está este ser extraño en el canal Bueno, en el canal no, en Free Fire directamente Así que bueno chicos, esto todavía no ha salido Pero va a salir en la nueva actualización Por eso lo digo como si ya hubiera salido, pero no ha salido O sea, está como en el espacio intermedio entre la actualización y la realidad Pero bueno chicos, me enrollo un montón Pasemos con la siguiente noticia Si chicos, se vendía un nuevo look royal de carnaval O sea, tal cual Y eso, está bastante chulo De eso, de mujercita De mujercita, o sea, es una mujercita Ya está, o sea No puedo decir más La skin está bastante sencilla Pero la vez interesante O sea, me refiero Tiene un outfit bastante cool O sea, me gusta Así con colita más de gatúpel Gatúpel El punto chicos Se vendría próximamente También se puede venir la nueva actualización No es 100% seguro Pero se puede venir Así que, ojo, cuidado Y la última noticia chicos Y no menos importante Si chicos, se ha filtrado esta imagen La cual revelaría un nuevo evento En donde vamos a poder ganar el cubo mágico gratis Si, si chicos, tal cual El cual pues básicamente consiste en recolectar Una serie de tokens Por el mapa, lo típico Y si reúne cierta cantidad de tokens Pues puedes participar por el cubo mágico Así que, bueno Espera a ver si sale el evento Tampoco se tiene 100% de certeza De que esto sea real O sea, son filtraciones chicos Lo aclaro Filtraciones Porque habrá gente en los comentarios Que dice Felikin, que eso es falso Que hermano Te estoy diciendo que es una filtración Como puede ser verdad Puede ser falso Así que, me toca aclararla así chicos Porque si no Madre mía, madre mía El punto chicos Estas serían las noticias de hoy hermanos Espero que les haya gustado un montón Ya sabéis Un pedazo de like no quería Nada mal Muy importante Suscribirse al canal Activo la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo en la descripción Y me despido con esta cara rosa Hasta luego Recuerda que yo soy Felikink Chao, chao 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 Gracias.